El Hijo del Ingenio El Hijo del Ingenio El Hijo del Ingenio Con un pasito en la mano Con un guisito de más caro Pero que se viene largo Con mis primos y mi hermano Y con la banda tocando En un ranchito lejano Claro que nos damos Lujo si nos damos de los caros Porque también trabajamos Cosas que nos inculcaron En trabajos familiares Ya vamos y él lo sabe Que nos alcance quien quiera Ya nos vamos para la sierra A visitar nuestra tierra Una comida casera Frijoles o la azadea O cerveza en la hielera Afinando puntería Ya por la serranía Por mi súper consentida Y visitando las copillas De los jefes que pusieron Y llenando la familia Soy hijo del Ingenio